hola amigos pues en este día les traigo esta figura de la línea batman adventures que si ya vieron el nombre en el título yo lo he bautizado como el batman utility best que no es otra cosa que un chaleco con cositas útiles sinceramente eso se me acaba de ocurrir me lo saqué de la manga porque pues no 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 viene ningún nombre aquí podría decirse que tal vez tal vez está inspirado en el future state pero no puedo asegurarlo sinceramente yo estoy leyendo el future state y ya casi terminé de leer lo que se refiere a la batifamilia bueno ahorita estoy en lo que es future state gotham y aún no he visto ningún ningún batman con con este atuendo no sinceramente no no lo puedo asegurar si más adelante me lo encuentro en algún cómic yo les yo les comentaré tal vez en alguna publicación del canal saben que me equivoqué se llama así pero de primera yo le pongo batman utility best para cualquier uso en este canal por lo menos amigos creo que se oye bien bueno pues esta es la primera figura que traigo de hecho de esta pues por lo menos de las individuales ya empecé a traer lo que son las premium las deluxe pero esta es la primera que traigo de las básicas miren qué bonita la caja por un costado tenemos el logotipo de batman y por la parte trasera tenemos esta ilustración que así aquí viéndola bien la hicieron muy padre porque como está en blanco y negro pues resalta más la figura yo digo que podría ser tal vez la baticueva miren aquí hay algunas escaleras unas como tuberías está muy padre el fondo aquí tenemos otros personajes disponibles de la web tenemos al rebert batman que este ya pues es el viejísimo no tenemos al joker que también ya de los primeritos aquí está este y aquí está harley queen versión pelos pelos aquí locos y tenemos a el batman dark detective en un repintado muy bonito este ya me urge traerlo pero no 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 lo he podido traer y tenemos al señor red hood otro relanzamiento pero este sinceramente si le da un gatazo al de future state no sé sinceramente si si ya nos la venían adelantando desde una web anterior o simplemente el diseño es muy parecido pero si se parece mucho pues vamos a habilo bueno pues les muestro aquí lo que es el fondo de la cajita y si en efecto es la baticueva miren qué padre está este logotipo y tenemos los monitores y la sillita gamer en la que se pone a chicar pues su correo electrónico sus redes sociales todo eso ah bueno y el crimen y todas esas cosas y pues también te puede servir como de fondo de la figura está está sumamente bien y ya tenemos aquí al buen amigo murciélago y ya liberado de su empaque tengo que decir que se ve sumamente bien tenía yo el temor de que el chaleco fuera demasiado largo o que lo hiciese verse de alguna forma no es un poco gordo tal vez pero no miren está bien pegado al cuerpo y el largo es adecuado un detalle que está muy cool es que le pusieron la capa se la integraron al chaleco yo también tenía mis dudas de si iba a traerla pero miren sí sin problema el detalle de la cabeza aquí estoy viendo que tiene oreja normalmente batman no se le ve la oreja es liso o tiene alguna placa algo pero miren aquí se la pusieron se la pusieron negra no se se ve un poco raro pero está cool es un detalle totalmente nuevo para este tipo de figuras el logotipo pues es el mismo de siempre en el que han venido ocupando pero aquí le dieron un relieve no está nada más pintado creo que es un es un plus que le pusieron a esta figura el chaleco pues miren tiene todo este tipo de compartimientos bolsillos incluso tiene esta cuchillita tipo batarang es muy 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 bonito detalle por la parte trasera vemos la continuidad del cinturón más bolsillos una especie de cinchos como para sujetar lo mejor y que más que más que no sea bueno tenemos los bolsillos también en las piernas tenemos unas rodilleras de murciélago que sí normalmente trae rodilleras de tipo murciélago pero en esta ocasión pues sí se ve se ve que son totalmente nuevas las botas también o sea son otro rollo miren aquí hasta pues como rayar algo en que eso o algo está está muy perro sinceramente las articulaciones pues es lo normal no algún detalle padre que todo aquí es que miren tiene este faldón citó que es flexible y eso hace que pueda tener una buena movilidad en general una figura pues bastante decente bueno pues ha llegado la hora de comprar nuestra figura con otras que pueden no tener algo que ver con ella y hoy ha venido este batman red bird que de hecho es uno de los relanzamientos de esta web y podemos ver que de estatura pues están prácticamente iguales no 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 sería fácil determinar un ganador careo hay no sé así de 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 determinado ángulo parece que este fuera un poquito más alto a ver número de aquí ya levantando la cabeza ya levantando la cabeza ya se ve más alto este no lo sé sinceramente son casi iguales este tiene un material pues más liso en la verdad es más agradable al tacto que este es más brilloso este es mate pero los dos se sienten de buena calidad en lo que es el peso pues de hecho esta figura se siente más pesada yo pensé que estaba más pesada esta pero no si se siente más pesada esta las primeras de spin master como que traían un peso extra no sé por qué y bueno pues si aquí hay muy buena coherencia también ha venido el día de hoy pues este batman nuevo que recientemente acabamos de abrir que también igualmente no puedo asegurar que sea del future state no he visto ninguna armadura así en el future state por eso en su vídeo sólo le puse batman armadura no no sé amigos pero bueno aquí se supone que tendría que haber una coherencia y miren si aquí lo que les decía no este tiene oreja este tiene un pues con una plaquita no con alguna rejiguita para que pueda oír algo pero el diseño del casco pues es totalmente diferente no 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 tiene nada que ver uno con el otro pensé que iban a guardar más parecido pero no no fue así aún así pues si obvio esta es ultra pesada esta figura accesorios etcétera bueno es una cuestión de dinero amigos pero en general pues si los dos se ven bastante bien estaturas no lo sé no aquí sí es claramente este es más alto en uno no no sé cuál sea el factor pero si es más alto que el otro y finalmente pues traemos a esta figura pues de de wonder woman no ha venido también a la compañera femenina de batman para ver pues sí lo que es la relación de aspecto no obviamente esta es de mattel ya tiene algunos años pero miren qué bien que se ven juntos odio no dio no qué bueno que no batman batman que atractivo eres batman te extrañado mucho vano sirio no vayámonos de aquí vayámonos de aquí vayámonos de aquí 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 y quién es eso ustedes ustedes que qué grandote está usted que qué armadurota o sí ya no sé ahorita me la quito no no déjatela déjatela me gusta me gusta cómo se ve pero diana porque es mi vídeo no no sí sí pero perdóname pero es que éste está está grandísimo mira nada más que qué grande está que duro está digo digo la armadura está dura la armadura está está de lujo no diana no no ya ya pero perdóname perdóname y ahí luego nos vemos en yo me voy aquí con este este muchachón y tú quédate aquí en tu vídeo que te la pasas bien no diana diana no adiós 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 lo siento te tocó perder perdóname amigo perdóname no pero 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 bueno pero te dejo aquí a tu amigo a caray y este que yo para que quiero este tipo no yo yo también para que lo quiero para que tengas un amigo no esté solo chihuahua y vamos a echar una cervecita pues eso ha sido todo el día de hoy amigos gracias por ver este vídeo suscríbase por favor y denle like hasta la próxima